Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Club Argentino de Ajedrez, revista española Peón de Rey, restaurante Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. Ya estamos listos aquí para hablar de ajedrez. Nos gusta el ajedrez educativo, que el juego ingresa al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez no sólo para enseñar ciencia, sino también para transmitir valores. Entonces, queremos que el ajedrez educativo, en este caso los chicos, comparado con el de alto rendimiento, no compiten, sino que conviven y entonces lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada, nos pueden escuchar por Ecomedios, la AM1220, pero también nos pueden seguir por la radio a través de la aplicación gratuita del celular, bajándola de Google Play o Play Store. Y también a través de nuestras redes sociales, que en un ratito vamos a leer, capada para allá. Vamos a conversar con Matías Ezequiel Núñez, es un joven profesor de educación física y a su vez coordinador provincial de ajedrez educativo en esa provincia. Es el referente de la actividad. Nos va a contar su experiencia de más de cuatro años trabajando con chicos con el ajedrez educativo. Así que en un ratito ya con la producción lo vamos a poner a través de Skype si todo funciona bien. Con Enrique Arguiñaris, ¿qué vamos a recordar hoy? ¿Qué tenemos preparado? Vamos a empezar con la saga de todos los campeones mundiales, oficiales. Vamos a empezar por el primero, que es Wilhelm Steinitz. Así que vamos a hacer una pequeña reseña de este primer campeón de los 20. Un austríaco. Un austríaco, sí. Primer campeón mundial oficial que ha tenido la ajedrez. Primer campeón oficial. Desde 1886. Muy bien. Bueno, ya vamos a entrar en un rato con ese tema. Y con Andrés, ¿qué preparaste? Andresito, como efeméride. Mirá, hace un par de semanas recordábamos nosotros y todo el mundo un viaje que marcó la humanidad, como fue la llegada a la luna, ¿no? Hoy tenemos un aniversario justamente hoy de otro viaje, pero en este caso por tierra, porque hace hoy ya más de 500 años, un día como hoy, Cristóbal Colón lleva su primer periplo hacia lo que después finalmente resultó ser América, ¿no? Ah, muy bien. Como hoy partía desde Puerto de Palos. Y gracias un poco a ese viaje, con todas las contras y todas las críticas que puede haber tenido, nosotros hoy estamos acá con el ajedrez, porque algo tuvo que ver con... Tuvo que ver justamente, justamente, en más de un sentido, como vamos a después contar. Bueno, y con Ever Pérez García desde Holanda vamos a hacer un homenaje al gran maestro argentino Raúl Sanguinetti, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y si el tiempo lo permite, si da, porque el sábado pasado no pudimos, quería hacer un pequeño homenaje a Ludmila Rudenco, que fue la segunda campeona mundial femenina, con una historia de vida singular. Así que, bueno, si nos da el tiempo hoy, aunque sea 3, 4 minutitos, le quiero dedicar unos párrafos a esta mujer, para que la conozca al público y sepa de quién están hablando cuando hablamos de Ludmila Rudenco. Así que, para no perder el tiempo, nos ponemos en marcha, vamos escuchando nuestro primer tema. Te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento y esa emoción va a quedar fijada para siempre. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y arrancamos con esta música. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus caceroles de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente, llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. Ospat, la obra social del personal de la actividad del Turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y Ospat, una gran jugada. Los sábados a las 10, frente al tablero. Por Radio AM1220 y Comedios. Una forma diferente para hablar de ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Muy bien, a las 10 y 14 nos ponemos en marcha en frente al tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con Matías Ezequiel Núñez. Se trata de un profesor de educación física, 33 años, orgulloso papá de Valentina. Y desde hace 4 años está como referente del ajedrez en Salta. Cuando hablamos de Salta, hablamos del gobernador, el doctor Juan Manuel Urtubey. Allí el ajedrez pasa también por el Ministerio de Educación. La ministra es la profesora Analia Berrueso. Y el coordinador de políticas socioeducativas, Guillermo Saavedra, a través de esos planes aparece el ajedrez en las escuelas. Ezequiel es el coordinador. Está al frente de una actividad que se desarrolla en 168 establecimientos. Existen más de 7.500 chicos, trabajan con 110 instructores y han capacitado a 800 docentes para la enseñanza del ajedrez. Ezequiel, te saluda Carlos Szilardo de frente al tablero. Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo está la cosa en Salta? ¿Cómo está el día en Salta? ¿Lindo? ¿Fresco? Bien, la verdad que un día muy lindo. Empezando con las actividades, nosotros los días sábados tenemos diferentes programas que funcionan en las diferentes escuelas de la provincia. Así que, bueno, acá me enganchaste justo visitando a uno de los establecimientos educativos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? En el establecimiento ese, ¿cómo se llama? En la escuela Mariquita Sánchez de Thompson, que queda en la capital salteña. Muy bien. Bueno, acá estábamos hablando con los compañeros, con Andrés Prestileo y Enrique Arguiñariz, que ellos ya tuvieron la suerte de viajar a Salta y estaban hablando cosas lindas de Salta. Sí, la verdad que tiene mucho para visitar, mucho para conocer. Es una provincia muy linda, por algo le dicen Salta de Linda. Y mucho para comer rico también, eso también me acuerdo. También, se fue muy rico, gracias. Bueno, y acá estamos hablando de ajedrez, Ezequiel, y queremos saber cómo conociste o cómo llegó el ajedrez hasta vos. Sí, bueno, empezó de chico, ¿no? Bueno, cuando vivía con mis padres, mis vecinos se juntaban, veía que se juntaba mucha gente al frente, en la verdad al frente, y se apontonaban, no entendía por qué era. Un día me surgió, ¿no?, la curiosidad esta de ver qué es lo que hacía tanta gente ahí junta. Y me doy con que estaban jugando al ajedrez, y bueno, empecé a indagar en mi familia, digo, ¿quién juega al ajedrez? Porque me interesaba, quería juntarme también con esa gente a probar, porque veía los movimientos de las piezas, y no entendía muy bien cómo era este tema, ¿no? Así que, bueno, di con mi tío, que le gustaba mucho el ajedrez, él me regaló un juego, y con él aprendí a jugar al ajedrez. Bueno, así llegó el ajedrez a mi vida. Bueno, y después lo más difícil es cómo llegó el ajedrez a las escuelas de Salta. ¿Cuándo tomaste vos conocimiento que había ajedrez en las escuelas? ¿Cómo nació esa idea? Sí, bueno, nosotros con el programa de política socioeducativa, en el año 2012, entró lo que es el ajedrez educativo en la educación no formal, en diferentes programas que pertenecen a lo que es política socioeducativa, lo que es escuelas abiertas, los centros de actividad infantiles, los centros de actividad juveniles, los playones educativos, que funcionan los días sábados, de lunes a viernes, en centros vecinales. Cuando vos me decís, son políticas de acción de educación no formal, ¿qué quiere decir? ¿Que esto no está amparado dentro de la ley de la educación de la provincia de Salta, el ajedrez? Claro, no está amparado todavía como ley, no lo tenemos como ley nosotros, por eso es que lo hemos incorporado en la educación no formal, y estas líneas de acción que yo te mencionaba, funcionan en diferentes establecimientos educativos, en diferentes escuelas, en el caso de las escuelas abiertas, los centros de actividad infantiles, y los centros de actividad juveniles. Matías, adelante Quique. Bueno, te habla Enrique Arguiñariz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te quería hacer una pregunta, para vos, ¿qué es mejor? ¿Talleres obligatorios o talleres optativos? ¿Enseñás obligatorio el ajedrez o talleres optativos? No sé si, tampoco queremos obligar al chico, ¿no? Por ahí nosotros, si bien sabemos que tienes muchos beneficios... Hola, te escuchamos. Ah, sí, parece que a mí se me pierde un poco la conexión. No, por ahora vine bien, por ahora sale bien al aire lo que decís. Bien, ¿cómo? Repetime la pregunta, por favor. No, si para vos era mejor enseñanza obligatoria del ajedrez o talleres optativos. Sí, no, no sé si obligatoria, ¿no? La enseñanza del ajedrez. Pero sí, por ahí, inculcarle a los chicos que es una herramienta pedagógica muy buena, ¿no? Que les va a servir tanto a la hora de estudiar y sobre todo en la vida, ¿no? Para la toma de decisiones, etc. Y para que deje de ser de educación no formal y que pase a ser de educación formal, ¿qué hay que hacer, Ezequiel? Y eso estamos trabajando justamente este año, desde el 2017, estamos trabajando ya en diferentes establecimientos educativos de educación formal, ¿sí? En colegio secundario, en escuelas primarias que tienen la jornada extendida, y este año lo incorporamos en ocho jardines de infantes. Lo que hemos visto desde el 2017 en las escuelas que nos hemos implementado, el rendimiento académico que han tenido los chicos fue bastante favorable. Hicimos un relevamiento en establecimientos en donde no incorporamos el ajedrez y comparamos en donde teníamos, en donde tenemos funcionando el ajedrez y hemos visto realmente los resultados, ¿no? Que ha dado esto de tener el ajedrez en la escuela. ¿En qué mejoraron los chicos? En el rendimiento académico, por eso te decía, rendimiento académico, a la hora de estudiar, también hemos visto cómo los chicos tienen nuevas estrategias de estudio, cuando por ahí al chico le cuesta eso, ¿no? Sí, eso hemos notado mucho, sobre todo en el nivel inicial, en escuelas primarias, esperar su turno, que eso ha costado mucho, por ahí tenemos escuelas muy vulnerables, de vulnerabilidad social y por ahí los chicos, el tema del respeto no lo tienen y ver esto, cómo lo ha cambiado con la práctica del ajedrez, cómo el chico ahora espera su turno, levanta la mano para tomar la palabra y eso es muy importante también. Y Matías, vos de esto hablabas recién en base a los registros que ustedes tienen, ¿no? De la evolución en el rendimiento. Esto, que vos sepas, lo han comprobado también las autoridades escolares, esto en cuanto al progreso en el rendimiento de los chicos y los muchachos. Sí, así es, porque nosotros en el 2017, si bien no teníamos muchos colegios, hicimos como una prueba piloto, nos prestaron en las escuelas técnicas, nos dieron un espacio para trabajar, la escuela primaria de jornada extendida también, y hemos visto que los directivos lo han tomado muy bien, por eso es que hoy en día nos están pidiendo capacitación a los docentes, nos están pidiendo más, nos dan el espacio, ¿no?, para trabajar el ajedrez en las escuelas y en los diferentes colegios. Por eso es que hoy en día contamos con 30 colegios secundarios que están trabajando el ajedrez, contamos con 8 jardines de infantes, que la verdad fue una experiencia muy linda, fue un desafío para nosotros, más que los instructores que teníamos, si bien no estaban preparados por ahí para entrar a una salita de 3 años y ver ahora a los chicos saltando en un tablero, trabajando la motricidad, la lateralidad, la verdad que es una satisfacción, ¿no?, muy grande para nosotros. Bueno, si usted recién enciende la radio, quien está hablando es Matías Ezequiel Núñez, él es coordinador provincial del ajedrez en Salta, lleva hace 4 años a cargo de esa función. Cuando recién me hablaba de jardín de infantes, del ciclo primario y secundario, si pudieras resumirlo, ¿no?, más o menos para tener una idea, ¿qué se le da de ajedrez educativo a un chico de jardín de infantes, de la escuela primaria y de la escuela secundaria? ¿Cómo es la transversalidad o la diferencia que tienen unos y otros cuando ustedes le quieren enseñar ajedrez? ¿En qué consisten los juegos? Claro, en el nivel inicial trabajamos mucho con el cuerpo, ¿sí? Trabajamos mucho con el cuerpo, articulamos mucho con la maestra jardinera y el profesor de educación física, con ello por ahí nos apoyamos y trabajamos articuladamente en lo que es la educación primaria, hicimos mucho hincapié en lo que es la comprensión lectora, y trabajamos lo que es la matemática también y la geografía. Y lo que en el nivel secundario, ahí sí ya nos fuimos un poquito más allá, trabajando lo que es el álgebra, la matemática, en algunos colegios, el tema del inglés también, empezamos a implementarlo. Y así que, bueno, la verdad que se entusiasmaron mucho en las escuelas técnicas, sobre todo con esto de armar los juegos de ajedrez con la impresora 3D. Entonces los mismos chicos en el taller preparan, ¿no? Y preparan su propio material, arman su propio material para trabajar en el colegio. Y en la escuela primaria, con la profesora de artes visuales, los chicos fabrican con material reutilizable su tablero. Entonces cada niño lleva el material reciclado, arma su tablero en el aula y tiene ya un tablero para llevarse a su casa. Qué bien. Bueno, imagino que los padres estarán muy contentos, pero me interesaría saber qué pasa en la gobernación de Salta, con el trabajo que están haciendo ustedes. ¿Tienen un ida y vuelta? ¿Les consultan? ¿Los acompañan? ¿O simplemente hay un apoyo institucional acá? No, sí, nos están acompañando. Nos acompañan con esto de que es el ajedrez. Están muy contentos, todo lo que el gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación, como venimos trabajando ya desde la política socioeducativa con lo que es el ajedrez educativo en las escuelas. Por eso estamos trabajando con el proyecto de ley, a ver si para el año que viene podemos contar ya con el ajedrez en las escuelas. ¿Y el gobernador, el doctor Juan Manuel Urtubey, juega al ajedrez? Sí, sí, juega, juega al ajedrez también el gobernador. Bueno, entonces ya lo vamos a invitar acá. Lo vamos a llamar desde frente al tablero. Sí, no, es un buen estratega. Ah, bueno, mirá, vamos a probarlo, porque también tuvimos a, ¿cómo se llama? El doctor... Rodríguez Sá. Claro, Alberto Rodríguez Sá, participó en nuestro ciclo también contándonos un poco de su experiencia como ajedrecista, que en verdad era bastante fanático, y después cómo se implementaba un poco las estrategias de la ajedrez llevándolas al mundo de la política. Así que va a ser un gusto si podemos hacerle contacto después con el doctor Urtubey, ¿no? Y bueno, espero que no nos pida después el voto, no sé, capaz que nos pida algo en cambio, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos. Le hacemos campaña de Buenos Aires. Que venga después de las elecciones. Bueno, dale. Bueno, y contame un poco la estructura. Vos me hablabas de esta política socioeducativa, que ahí estaba Guillermo Saavedra, que tiene a su vez otras áreas, ocupándose una de ellas el ajedrez. ¿Cómo está implementado? ¿Cómo es la organización del ajedrez ahí en Salta, Matías? Bueno, nosotros dependemos, como te decía, de política socioeducativa, que el coordinador provincial es el licenciado Guillermo Saavedra. De ahí vienen diferentes líneas de acción. En este caso, una de ellas es el ajedrez educativo. Bueno, yo estoy como referente provincial, cuento con dos colaboradores. Uno es un árbitro regional que se llama Sebastián Palomo. Y tenemos una instructora de ajedrez que estudia relaciones internacionales, que también me está acompañando, que se llama Nair Padilla. Este es mi equipo de trabajo acá en Capital y que me acompaña también cuando estamos viajando en el interior. Y en el interior contamos con un coordinador zonal. También en cada zona de acá de la provincia. Cuento con un coordinador regional. Entonces ellos por ahí me van pasando la información, cómo está funcionando ajedrez educativo en cada una de las localidades de la provincia. Ajá, muy bien. Perdón. Sí, no, Matías, bueno, vos como contabas recién, ustedes trabajan con un abanico de edades bastante amplio, bueno, de la niñez hasta adolescentes, de la secundaria. Pero en particular los más chicos, ¿no? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo son las primeras reacciones cuando ustedes los enfrentan con el juego del ajedrez? ¿Qué tipo de entusiasmo hay? ¿Cómo se comportan con esto? Sí, nosotros lo que hacemos por ahí es organizar jornadas, jornadas recreativas, en donde los chicos llevan diferentes juegos de mesa, diferentes juegos de mesa, y ahí vamos y sacamos también el tablero de ajedrez y empezamos por ahí con prejuego del ajedrez y les mostramos el OCACHES, empezamos a jugar por ahí también, y esa es la forma con captar al niño, ¿no? Del más pequeño que se vaya inculcando en esto que es el ajedrez educativo. Matías, no sé, este trabajo que llevan, ¿hasta dónde está la ambición de seguir creciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde quieren llegar con este tema de alfabetización del ajedrez en la provincia? La idea es que llegar a cada punto de la provincia, ¿no? Es el objetivo de llegar a cada punto de la provincia. Hemos articulado con la UNICEF también que ellos visitan a diferentes escuelas rurales en donde es imposible llegar, y bueno, con ellos también vamos acompañando siempre un equipo de trabajo, llevando esto del ajedrez, llevando tutoriales, subiendo con Conectar Igualdad. Hemos enviado también diferentes tipos de tutoriales, materiales de bibliografía para que los mismos docentes puedan incorporar el ajedrez en sus escuelitas, ¿no? Por ahí contamos en escuelas que tienen 16, 17 alumnos de escuelitas rurales que tienen que cruzar a Bolivia para volver a entrar a la Argentina y llegar a esa escuelita, y hemos llegado a esos puntos también con esto que es el ajedrez. Así que la idea es que tratemos de llevar este juego a todas las instituciones de la provincia lo más que se pueda. Por ahí no contamos con la cantidad de instructores necesarios, ¿no? Para cubrir esto, por eso es que se han lanzado diferentes capacitaciones, y donde tuvimos gran convocatoria, la última capacitación fue para maestras jardineras de una localidad del interior de acá de Salta, y se han sumado 44 maestras jardineras, o sea que tuvo una gran convocatoria, y se ve que le entusiasmo, sobre todo la motivación que le dan los supervisores y los directivos institucionales para que incorporen este juego. ¿Tienen alguna estrategia para cuando detectan algún talento, algún chico que tiene condiciones especiales para el ajedrez? Sí, nosotros tenemos, como te comentabas hace un rato, los playones educativos. Los playones educativos funcionan en bibliotecas, funcionan en centros vecinales, están en un punto estratégico en donde en la vuelta hay cuatro o cinco establecimientos educativos, cinco o seis escuelas, entonces hacemos estas invitaciones para que los chicos durante la semana, de lunes a viernes, en contraturno, asistan a las clases de ajedrez. Los profes mismos nos van diciendo, mirá, tengo en tal escuela un chico que tiene muchas condiciones, entonces los mandamos también a estos playones donde ellos mismos se van perfeccionando y van estudiando para diferentes torneos. La última, Matías, porque sos muy generoso, sé que estás con mucha actividad hoy, que dentro de diez minutos tenés que estar en otra escuela, así que no te vamos a demorar mucho más. La última pregunta, este modelo de trabajo que tenés de llevar el ajedrez a las escuelas, que vos estás como coordinador, ¿lo tomaste de algún otro lugar? Es un trabajo propio creado por ustedes. ¿Y qué me podés contar de otras provincias argentinas donde se está trabajando también de manera buena con el tema del ajedrez educativo? Sí, bueno, yo me comunico mucho con el referente de la provincia de Santa Fe, con Juan Jorge Iberri, que seguramente lo conocen. Tengo contacto con Nicolás Marengo, en realidad con todos los referentes siempre estamos en contacto de comunicación y trabajamos en conjunto, ¿no? Por ahí uno empuja como puede, hoy en día no contamos con un referente nacional, entonces por ahí como que se nos hace cuesta arriba, ¿no? El trabajo, pero cada jurisdicción lleva el programa adelante de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Así que, bueno, nosotros acá siempre apoyando, como te digo, apoyándonos con los diferentes referentes y viendo qué es lo que se puede organizar para mostrar que el ajedrez educativo en las escuelas es muy bueno para los chicos, ¿no? Y sobre todo que los directivos se den cuenta que este juego de ciencia es muy bueno para los niños, tanto para la hora de estudiar como para la toma de decisiones en la vida cotidiana. Bueno, Matías, muchísimas gracias por el tiempo que le has dedicado a nuestro programa. Para contarnos este primer avance, este ha sido el primer movimiento de una partida que espero que sea larga y que tengamos nuevas entrevistas a futuro, siempre contando las novedades de tu trabajo ahí en la provincia de Salta, que es maravilloso que 7.500 chicos tengan la posibilidad de descubrir y de jugar al ajedrez y que eso no solamente sea un divertimento, sino que también sea una herramienta en su formación cultural. Así que, bueno, queremos agradecerte por el trabajo que estás haciendo, agradecerte la participación en Frente al Tablero y mandarte un abrazo para vos y para todos tus compañeros en este plan de ajedrez escolar en la provincia de Salta. Bueno, Carlos, muchas gracias a ustedes, gracias por la comunicación y dejarnos mostrar el trabajo que venimos realizando acá en la provincia con esto que es el ajedrez educativo y comentarles que ahora en el mes de agosto, si Dios quiere, vamos a... estamos realizando un torneo nacional de ajedrez y lo organizamos con la provincia de Mendoza, en donde ya tenemos cinco provincias confirmadas, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale del torneo digital, que es una implementación nueva, ¿no?, para... con todas las jurisdicciones, que vamos a ver qué es lo que sale. Hemos realizado en junio un match virtual con la Nau 64 del Uruguay, en donde tuvo muy buena repercusión acá en la provincia y en diferentes puntos del país, por eso surgió esta idea de hacer un torneo nacional, también digital, y que se han... ya se han enganchado varias provincias, ¿no?, para esto, e inculcar también esto del ajedrez digital, que es muy bueno para la hora de estudiar también. Y si escuchan... y si escuchan de otras provincias hoy, tenemos la suerte que nos están escuchando algunos más y quieren incorporarse, inscribirse para ese torneo, ¿cómo tienen que hacerlo? Y se contactan conmigo, les dejo mi correo electrónico, que es matiaszaki, zzakilatina16, arroba hotmail.com.ar, o les dejo mi teléfono, que es 0387-156-128-772, ahí cualquier inquietud que tengan, se pueden comunicar conmigo, de todas maneras, si yo recibo la comunicación, se lo voy a pasar al contacto para el referente jurisdiccional que corresponde, para que arbitren los medios, para la participación del torneo. Bueno, Matías, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y mucha suerte. Un abrazo grande, Carlos, para vos y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Agencia de Viajes y Turismo OATD, pasajes y excursiones nacionales e internacionales, cruceros, paquetes turísticos, lo mejor de Europa, destinos exóticos, OATD, Viamonte 861, teléfono 4322-6915, OATD, la empresa de turismo de todos los ajedrecistas. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives, y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, junto al ajedrez educativo y social, Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Bueno, a las 10 y 36 nos ponemos en marcha en frente al tablero con el segundo bloque. El próximo 6 de agosto se van a cumplir 19 años de la muerte de una de las grandes figuras del ajedrez argentino, hablo de Raúl Carlos Sanguinetti. Había nacido en Paraná en el año 1933 y llegó muy joven a Buenos Aires. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica y era un asiduo concurrente al Club Argentino de Ajedrez. Ganó en siete ocasiones el campeonato nacional. Esta cifra solamente la supera Miguel Neidorf, que ganó en ocho ocasiones. Y en tres de ellas lo hizo de manera invicta. También representó al país en siete Olimpíadas de ajedrez. En 1978, la FIDE le otorgó por mérito el título de gran maestro. Y hoy, con Eber Pérez García, vamos a recordar alguna miscelánea de este maestro. Hola, Eber, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y, bueno, muy contento siempre de estar en este programa. ¿Y qué tenías para contarnos de Raúl Sanguinetti? Bueno, Raúl Sanguinetti, aparte de todos los méritos que ya tú mencionaste, era una persona de una personalidad muy especial. Siempre lo recordaré por sus modos apacibles, hombre de gran cultura, pero una modestia realmente sorprendente. Y el momento cumbre para mí fue cuando me tocó enfrentarme en Zárate Brazo Largo, en el torneo abierto internacional del año 1973. Y me enfrenté a él, era creo que la tercera ronda. Y los dos veníamos jugando bien, ¿no? Así que era una partida importante dentro del torneo. En un momento a mí me tocó jugar con las blancas, y él me planteó en la apertura escocesa una línea que yo no conocía bien, y logró equilibrar la partida y quedar con muy buena posición. Pero en un momento de la partida, él jugó una jugada un tanto dudosa, y yo lo sorprendí con un golpe táctico. Ok, no obstante, él pudo después ganar la partida. Pero lo impactante fue la modestia que él me demostró al terminar la partida. Porque él me dijo, mire, Heber, usted con ese golpe me pudo haber ganado la partida, porque yo se me pasó completamente. Y tuve suerte que tenía buena posición, porque si no hubiera perdido. Bueno, esa sinceridad y esa forma de alentar que siempre tenía, es algo que me quedó grabado, porque era un hombre de una performanza y unos lauros tremendos. Pero para nada, para nada, él era muy creído de su potencia, sino al contrario, todo lo contrario, pasaba desapercibido. Ahora escuchá una anécdota que tiene Arguiñariz. ¿Qué tal, Heber? Sí, sí. Yendo en línea... ¿Cómo estás? ¿Sí? Siguiendo en línea con la modestia de Raúl Sanguinetti, él fue profesor de River entre el año 70 y el 73, que en el 73 asumió Pano. Entre Volvochán y Pano fue profesor de River durante tres años. Después de las clases, él solía ir a tomar algo a una confitería que estaba frente al club con los alumnos. Los alumnos éramos todos adolescentes y todavía seguimos yendo hoy a las clases de Pano. Estaba Carlos Galagoski, Gustavo Glin, Alberto Jolodowski, bueno, gente que todavía siguió yendo. Bueno, en aquella época éramos todos chicos, adolescentes, y bueno, íbamos a tomar algo y él venía con nosotros. Otro decía, bueno, la otra persona decía, ahora me voy a mi casa, me voy al club, lo que sea. No, se quedaba con nosotros, charlaba. Y en cierta oportunidad era también una persona de muy buen comer, era una persona más bien obesa. Y una vez fuimos a tomar algo, la primera vez que fuimos a tomar algo, recuerdo que éramos cuatro o cinco junto con él, y cuando llega a la cuenta, él mira la cuenta y dice, ah, no, pero la mitad de lo consumido es mío. Todos los demás habían consumido un cafecito, un cafecito, una gaseosa. Y dijo, bueno, no, yo pago la mitad de la cuenta porque la mitad los consumí yo. Que efectivamente había comido bastante torta, había comido un mousse de chocolate, y un montón de cosas más. Bueno, así que no solo era bueno para jugar al ajedrez, sino que también era bueno para un buen comensal. Sí, totalmente. Bueno, Eber, te mandamos un abrazo grande, porque tenemos que seguir con el programa, nos quedan apenas unos 20 minutos, y quedan todavía dos o tres secciones para meter. Así que, gracias por este recuerdo a Raúl Sanguinetti, se van a cumplir 19 años de su fallecimiento, y queríamos contarle en frente al tablero a la gente que no conocía ese nombre, que por ahí está más asociado a los Neidorf, a los Panos, a los Roseto, que también un maestro, un gran maestro, llamado Raúl Sanguinetti. Me parece estupendo todo este homenaje, y muy merecido. Bueno, fue un placer y un gran abrazo para todos. Buen fin de semana. Dale, la seguimos el sábado que viene. Exacto, para todos. Muy bueno. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita para niños y adultos. Estimula tu memoria y concentración. Aprende a planificar y a decidir. Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al 4811 9412 o 4151. Restaurante Dovartec en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, estrudes salados y dulces, y otras especialidades. Dovartec, Abonea San Juan 548. Reservas al 4307 5235. O por mail a comidascroatas.gmail.com El ajedrez te ayuda a pensar. Los sábados a las 10 en Ecomedios. AM 1020. Hacemos Frente al Tablero. Un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Peón de Rey, la única revista en idioma castellano dirigida por el gran maestro Miguel Illiescas. Peón de Rey, en papel y digital. Entra al sitio www.peonderrey.com y suscríbete ya. Peón de Rey, porque nos gusta el ajedrez. Sitio ajedrez21.com La mayor tienda online del mundo latino. 20 años al servicio de la comunidad ajedrecística. Libros en español e inglés. Software, e-books, cursos en videos, juegos, tableros y relojes. Más de 5.000 artículos. Todo con el aval del gran maestro español Miguel Illiescas. Suscríbete a Peón de Rey y a Internet Chaz Club. Entra a ajedrez21.com Tu tienda de ajedrez en la red. A las 10 y 51 vamos con el cuarto bloque del programa. Ahora con Enrique Arguiñariz. Vamos a recordar al primer campeón mundial de ajedrez, el campeón mundial oficial. Wilhelm Steinitz nace en Praga en 1836. A los 20 años, el destino le tiende una celada que lo vincula definitivamente con el ajedrez. Al trasladarse a Viena para estudiar ingeniería, termina frecuentando cafés donde se juega ajedrez por dinero. Pronto se convierte en jugador imbatible, las apuestas son una excelente fuente de ingresos y la universidad queda en el olvido. A los 30 años, su nivel era tan elevado que llega a vencer en un match a Adolf Andersson, considerado entonces el campeón mundial oficioso. Con esto podemos decir que se convirtió en el mejor jugador del planeta, título que obtendría oficialmente 20 años después cuando vence a Johannes Zuckertod en lo que se considera el primer match por el campeonato del mundo. Defiende su título exitosamente en tres oportunidades, pero en 1894 lo pierde a manos de Emanuel Lasker. Su estrella se fue apagando y tal como un siglo después ocurriría con Bobby Fischer cuando su edad era igual al total de casillas del tablero del ajedrez, es decir, 64, fallece en momentos en que su existencia estaba quejada por serios problemas psiquiátricos. Lo más importante de Steinitz fue su legado. Hubo un antes y un después de este campeón en cuanto a las bases conceptuales del ajedrez magistral. Hasta Steinitz este juego vivía la etapa romántica, se preocupaba salir a la casa del rey adversario ni bien comenzaba la partida, aunque este esfuerzo requeriese sacrificios de piezas. El mismo Steinitz practicaba este estilo de juego en su juventud. Pero en su madurez realizó profundos estudios que permitieron un cambio de paradigma en la estrategia ajedrezística basados en principios como dominio del centro, estructuras de peones, casillas débiles, dominio de columnas. A partir de Steinitz se descubrió que con un juego sólido se neutralizaba cualquier intento de ataque a ultranza y se podía obtener el triunfo capitalizando la acumulación de pequeñas ventajas. Y esa es la base conceptual del ajedrez moderno cuya paternidad se le atribuye a este primer campeón del mundo. Muy bien, este ha sido el momento entonces dedicado al primer campeón mundial oficial de ajedrez. Si te gusta el ajedrez, prendete a Ecomedios AM1220 los sábados de 10 a 11 frente al tablero. Junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Juga al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Muy bien, hoy te vamos a contar la historia de Ludmila Rudenko, una mujer de mente privilegiada y corazón valiente. Había nacido el 27 de julio de 1904 en Lumni, en Ucrania, en tiempo de los Ares y el Imperio Ruso. Durante la escuela primaria descubrió dos hobbies, la natación y el ajedrez. Uno lo practicaba en el club y en otro en la casa en compañía de su papá. La primera guerra mundial obligó a los rudencos a buscar un nuevo hogar. La familia se trasladó a la ciudad portuaria de Odessa, sobre la costa del Mar Negro. El escenario ayudó para perfeccionarse en el agua y consagrarse campeona femenina en pruebas de 400 metros libre. Más tarde, con el final de la guerra y su etapa en la escuela secundaria, Ludmila dejó la natación y puso mayor empeño en el estudio de la gramática y la economía. Sus calificaciones le abrieron las puertas para trasladarse en un comité de planificación económica en Moscú. La nueva mudanza le permitió acercarse otra vez al ajedrez. Tenía 20 años cuando ganó su primer campeonato femenino. Cinco años después, recibió un ascenso en su trabajo y un nuevo traslado. Ahora era Leningrado. Tenía 25 años en 1929 cuando se enamoró del ingeniero Lev Goldstein. Juntos regaron el romance y dos años después nació su primer hijo, Vladimir. La maternidad le dejó espacio en el trabajo y volvió a jugar al ajedrez. Se perfeccionó con el maestro Romanovsky y ganó tres campeonatos soviéticos. Pero la brisa amable de felicidad se interrumpió con una ola de horror y de espanto el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El estallido la sorprendió Leningrado y solo la astucia e ingenio de esa mujer, madre, economista y ajedrezista, le salvó la vida a decenas de niños. Horas antes del sitio de Leningrado, un bloqueo que se extendió por 900 días y mató a más de un millón de personas, Ludmila Rudenco consiguió subir a un tren a decenas de niños, todos hijos de trabajadores de las fábricas, y los llevó hasta un campamento a 200 kilómetros. Los había salvado de la muerte. Con el final de la guerra, Rudenco regresó al ajedrez y en 1946 le dio la victoria a la Unión Soviética en un match telefónico sobre Inglaterra. La repentina muerte de Vera Menchi, que era la campeona mundial, le abrió el camino hacia el trono. Se realizó un torneo entre 16 candidatas y Rudenco se impuso de manera brillante. Se consagró la segunda campeona mundial femenina de la historia y mantuvo el título hasta el año 52. En 1976, la FIDE le dio el título de Gran Maestro en reconocimiento a su trayectoria. Resultaba curioso escucharla decir que el mayor logro de su carrera no era ni título universitario ni el mundial. Siempre respondía lo mejor fue haber salvado la vida a esos niños. A los 81 años, el 4 de marzo de 1986, falleció Ludmila Rudenco y curiosamente fue en San Petersburgo, la ciudad que padeció el sitio nazi. En 2015, su nombre ingresó al Salón de la Fama del Ajedrez. En 2018, Google la homenajeó con un Dodl y hoy nosotros la recordamos en Frente al Tablero. Ludmila Rudenco, la mujer de mente privilegiada y corazón valiente. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del tour, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo o ATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Revista Española Peón de Rey, Restaurant Tobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista y Ruibal, Juegos para la Familia. Este es el final de la partida. La seguimos en siete días. Frente al Tablero, con Carlos Hilardo, todos los sábados a las 10 por Icomedios, AM1220. ¡E UN PE wearing de chills! ¡Eations! ¡E sapatia de